En Apaseo del Alto tenemos visión, cultura y muchas ganas de salir adelante. Por eso, trabajaremos por oportunidades y empleos que mejoren nuestra economía. Ya es tiempo de rescatar la zona arqueológica de San Vicente, de consolidar la Feria Internacional del Artesano y de difundir sus obras. Ya es tiempo de hacer realidad el desarrollo de un nuevo parque industrial y de apoyar a las pequeñas y medianas empresas con el desarrollo y puesta en marcha de proyectos. ¡Lo vamos a lograr! Soy el Dr. Miguel Ángel Sánchez. Este 7 de junio los invito a votar por Acción Nacional. Porque en Apaseo del Alto ya es tiempo de crecer.